¡No, perro! ¡Deja de molestar! ¡Esto sí que me va a cansar! ¡Deténteme! ¡Tienes que soltar! ¡La mochila vas a maltratar! ¡Al fin la mochila ha soltado! ¡Pero la mochila ha destrozado! ¡Todas las cosas están cayendo! ¡Mi mochila está resplandeciendo! ¡A la escuela sí no puedo llegar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Muy triste, a casa he regresado! ¡Como el dinero va a faltar, una nueva mochila voy a fabricar! ¡Con cuidado debo trabajar! ¡De otra forma me puedo lastimar! ¡La mochila ya ha quedado! ¡Gracias! ¡Papá me ha encantado! ¡Mi mochila es hermosa! ¡En cambio esa es horrorosa! ¡Ahora mi mochila voy a tomar! ¡En un columpio se va a transformar! ¡Esta nos va a impresionar! ¡Con la leoncita vamos a jugar! ¡No me importan! ¡Se pueden marchar! ¡Pero no les voy a dejar entrar! ¡Mi mochila de nuevo voy a desdoblar! ¡Una casa para todas voy a crear! ¡Esta casa es de verdad maravillosa! ¡Y la comida está deliciosa! ¡Una manzana me van a aventar! ¡Y a la casa no me dejaron entrar! ¡Ahora la lluvia ha empezado! ¡Pero el paraguas se ha activado! ¡Esta lluvia me va a molestar! ¡Me ahogo! ¡Alguien me debe salvar! ¡Mi mochila voy a desplegar! ¡En un bote se va a transformar! ¡Sube! ¡Te voy a ayudar! ¡En mi bicicleta voy andando! ¡Algo extraño voy encontrando! ¡Qué? ¡Un pop-it me ha caído! ¡Estoy algo confundido! ¡Oh! ¡Un pop-it he encontrado! ¡Pero la verdad no me ha interesado! ¡Genial! ¡Esto me ha maravillado! ¡Ups! ¡Contra el orco he chocado! ¡Mis bandas elásticas se han quebrado! ¡En una gran solución he pensado! ¡El pop-it voy a necesitar! ¡Ahora lo necesito rayar! ¡Ahora las tiras vamos a amarrar! ¡Genial! ¡Esto me va a encantar! ¡Ahora mi camino continuaré! ¡¿Qué está haciendo papá observaré? ¡Ah! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Un poco del pop-it iré rayando! ¡Ahora una pala lo amarraré! ¡Y como catapulta lo usaré! ¡Genial! ¡Esto ha funcionado! ¡Esta idea me ha encantado! ¡Ayudar a la gente me ha agradado! ¡La llanta de mi bici se ha ponchado! ¡Un poco más del pop-it usaré! ¡Y una nueva llanta fabricaré! ¡Tu bici como nueva ha quedado! ¡Gracias! ¡León me ha fascinado! ¡Y el pop-it se ha acabado! ¡Algo increíble he encontrado! ¿Qué es lo que he mirado? ¡Para! ¡El reloj debe soltar! ¡Es mío! ¡Lo debes dejar! ¡Hola! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡El reloj hemos destrozado! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡Ahora al tren nos hemos subido! ¡Listo! ¡Al fin hemos llegado! ¡Ahora el jugo hemos vaciado! ¡Este témpano voy a agarrar! ¡Y el reloj pronto va a quedar! ¡La luz del sol nos va a ayudar! ¡Con la sombra la hora se va a marcar! ¡Increíble! ¡Esto me va a encantar! ¡Ahora nos tenemos que retirar! ¡A mi casa ahora estamos llegando! ¡Y la estalactita estoy tomando! ¡Espera! ¡Algo importante va a faltar! ¡Necesitamos la luz solar! ¡Ya sé qué es lo que podemos hacer! ¡El diamante en el taladro voy a poner! ¡Los diamantes voy a acomodar! ¡Y de rocas lo voy a llenar! ¡Pero creo que algo va a faltar! ¡Busquemos! ¡Ahorita vamos a regresar! ¡Arena verde voy a agarrar! ¡De la amarilla también voy a tomar! ¡A la arena negra vamos a llegar! ¡Y con la arena roja vamos a terminar! ¡Listo! ¡Ya hemos regresado! ¡Mucha arena hemos encontrado! ¡El reloj de arena estamos llenando! ¡Perfecto! ¡Ya está funcionando! ¡Algo delicioso voy a preparar! ¡Genial! ¡Esto me va a emocionar! ¡Con mi carrito estoy jugando! ¡Contra la mesa se está estrellando! ¡La cafetera el hielo ha derretido! ¡Y el jugo en el hoyo ha caído! ¡Una paleta de cafetera ha quedado! ¡Guau! ¡Estoy asombrado! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡Esta bañera tengo que llenar! ¡La bañera ya se ha llenado! ¡Ahora en ella me he aventado! ¡Al hielo me voy a aventar! ¡De jugo mi silueta debes llenar! ¡El jugo en la silueta he colocado! ¡Y una paleta de león he creado! ¡Increíble! ¡Esto me va a fascinar! ¡Yo también quiero intentar! ¡Yo también quiero tratar! ¡Rápidamente me voy a calentar! ¡Ahora al suelo me voy a tirar! ¡Ahora mi turno va a llegar! ¡El jugo ahora estoy trayendo! ¡Y en los hoyos lo estoy poniendo! ¡Mi paleta tengo que probar! ¡Esta paleta me va a encantar! ¡Mi paleta genial va a quedar! ¡Esa paleta tengo que probar! ¡Esta paleta me ha impresionado! ¡Pero no me la he acabado! ¡Qué bonito se ve el horquito jugando! ¡Un castillo de piedras se está fabricando! ¡Pero el castillo se va a desplomar! ¡Creo que lo tenemos que ayudar! ¡La cubeta y la pala vamos a tomar! ¡Y ahora iremos a explorar! ¡En las profundidades excavamos! ¡Y muchas piedras encontramos! ¡Pero esto no va a funcionar! ¡La búsqueda vamos a continuar! ¡Ahora el auto no ha arrancado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Más energía solar vamos a necesitar! ¡Pero aquí la luz no va a llegar! ¡Ya sé cómo lo vamos a solucionar! ¡Estos diamantes voy a agarrar! ¡Por el camino los voy a colocar! ¡Muchos diamantes tengo que usar! ¡Ahora la luz nos va a llegar! ¡Y la batería se va a recargar! ¡Perfecto! ¡Al fin continuaremos! ¡Aún más profundo iremos! ¡Creo que nos debemos detener! ¡Y los diamantes vamos a recoger! ¡Pero tampoco nos van a servir! ¡Aún más profundo tenemos que ir! ¡A la arena ahora hemos llegado! ¡En la cubeta la he colocado! ¡Genial! ¡Esto sí va a funcionar! ¡Mucha arena vamos a recolectar! ¡La cajuela de arena vamos a llenar! ¡Y con los orcos vamos a regresar! ¡Amigos ya hemos regresado! ¡Y miren lo que hemos encontrado! ¡Increíble! ¡Esto nos ha encantado! ¡El castillo perfecto ha quedado! ¡Sobre mí el sol está brillando! ¡Y yo muy feliz estoy jugando! ¡Algo extraño está pasando! ¡Un monstruo por la calle está pasando! ¡Esto me va a preocupar! ¡Al monstruo tengo que atrapar! ¡El monstruo me está alcanzando! ¡Contra la pared estoy quedando! ¡¿Qué hago?! ¡Esta pelota voy a lanzar! ¡Y el monstruo va a explotar! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡Los monstruos no me van a detener! ¡En las nubes están flotando! ¡Poco a poco se van acercando! ¡Debo ponerme a trabajar! ¡A los monstruos tengo que derribar! ¡Las pelotas están acabando! ¡Demasiados monstruos están bajando! ¡Contra los monstruos sigo luchando! ¡Los monstruos están aterrizando! ¡Estoy corriendo y disparando! ¡Este juego se está alocando! ¡Al monstruo azul he disparado! ¡Al fin el juego ha terminado! ¡Genial! ¡He ganado! ¡Al fin llegó la hora de dormir! ¡Un fuerte sonido me lo va a impedir! ¡El clavo tengo que martillar! ¡Por fin mi cuadro podré colocar! ¡El sonido al fin ha parado! ¡Pero algo más me ha despertado! ¡Saltar la cuerda es muy divertido! ¡No puedo dormir! ¡Estoy aturdido! ¡El tapete tengo que limpiar! ¡Hay mucho ruido! ¡Podría parar! ¡El día es para trabajar y jugar! ¡A la noche tendrás que esperar! ¡Este ruido no puedo soportar! ¡Así no voy a poder descansar! ¡La cuerda nunca dejaré de saltar! ¡Ya este tambor voy a tocar! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡Ahora a la superficie estoy saliendo! ¡Estas cortinas voy a colocar! ¡La noche por fin va a llegar! ¡Ahora todos se van a acostar! ¡Y yo al fin podré descansar! ¡A mi hermosa cama regresaré! ¡Y tranquilamente dormiré! ¡Algo muy fuerte nos ha golpeado! ¡Nuestra nave se ha descontrolado! ¡Nuestra nave se va a dañar! ¡Una señal de ayuda hay que mandar! ¡Una señal de ayuda va a llegar! ¡Rápidamente lo tengo que ayudar! ¡Al planeta los estoy jalando! ¡Ya casi estamos llegando! ¡El problema ya he encontrado! ¡Esta pieza se ha quebrado! ¡León! ¡Me tienes que ayudar! ¡Algo de energía debes recolectar! ¡En la patineta estoy volando! ¡Al sol me estoy acercando! ¡Mucho plasma vamos a necesitar! ¡Con la pistola lo voy a recolectar! ¡A través del espacio estoy volando! ¡El poder de tres soles estoy tomando! ¡Esa pistola voy a necesitar! ¡Ahora te la voy a robar! ¡Oye! ¡Por favor debes parar! ¡Mi pistola me debes regresar! ¡Ya casi lo he alcanzado! ¡Pero un meteorito me ha pegado! ¡El meteorito me ha noqueado! ¡Y la bola malvada se ha escapado! ¡Puedes llorar y llorar y llorar y llorar! ¡Pero la pistola no te voy a dar! ¡Del cielo algo velozamente cayó! ¡Y el barril de combustible explotó! ¡Creo que te has chamuscado! ¡Y la pistola hemos recuperado! ¡El plasma en el cohete colocamos! ¡Al fin nuestro camino continuamos! ¡Después de un largo día a descansar! ¡Ahora en la cama vamos a saltar! ¡Quiero dormir! ¡Esto debe parar! ¡Oigan! ¡La lava no debe empezar! ¡Esto es peligroso! ¡Debemos avanzar! ¡Por las rocas vamos a brincar! ¡Muy rápido! ¡Estamos saltando! ¡De la cama ya se están bajando! ¡Ahora el volcán tienen que escalar! ¡Mucho trabajo nos va a costar! ¡Contra la tormenta estamos luchando! ¡Una roca por la montaña va rodando! ¡Creo que tenemos que ir regresando! ¡Por la montaña vamos bajando! ¡Genial! ¡Mi plan está funcionando! ¡Esto sí que me va a divertir! ¡Vamos! ¡El camino deben seguir! ¡Por el puente colgante vamos a cruzar! ¡Esto sí que me va a asustar! ¡A la nube al fin vamos a llegar! ¡Creo que ya es hora de descansar! ¡Exhaustos a la cama han regresado! ¡Y yo también estoy muy cansado!